Esta es la historia de un anciano que vivía cerca del mar y que todos los días salía a caminar muy temprano por la playa. Una mañana sucedió algo diferente. Mientras caminaba, vio a lo lejos a un joven que algo hacía. Agarraba algo y lo arrojaba al mar. Le llamó la atención ya que a esa hora casi nunca se encontraba alguien, y mucho menos que fuera un joven. Después de un rato, al tratar de alcanzarlo, se acercó a él y le preguntó. Le he visto desde muy lejos con ese entusiasmo y esmero, pero me llama la atención. ¿Qué hace? Le preguntó aquel anciano. El joven le dijo. Hoy amanecieron muchas estrellas de mar tiradas sobre la playa. El sol estará muy fuerte y la marea empieza a bajar. Si no las recojo y las aviento al mar, se van a secar, se van a morir. Por eso las estoy regresando al mar. El anciano le dijo. Se ve que usted es muy joven todavía. ¿No se da cuenta que son miles y miles las estrellas de mar que están tiradas en la playa en este momento? Y que son kilómetros de playas. ¿Cree que valdrá la pena su esfuerzo de arrojar una por una las estrellas al mar? El joven no le dijo nada. Se agachó a agarrar una estrella más y con el mismo entusiasmo la arrojó muy lejos al mar. Regresó y le dijo al anciano. Señor, para estas estrellas que ya cayeron al agua, ha valido la pena. No morirán y tendrán una nueva oportunidad. No morirán y tendrán una nueva oportunidad. No morirán y tendrán una nueva oportunidad. Gracias.